Y si piensas en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Ay, 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 ay Chiquitita Tú bien sabes que te quiero, mi frietita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre tu cariño En la parte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si piensas en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Ok, regresamos, regresamos en un momento Los amigos se matan en un momento